Si después de ver el video de Comor el Sanguinario, un bárbaro criado por lobos, pensaste que la parte más jodida de Day Day 3.5 había terminado, es porque Comor no usa magia. En Day Day 3.5 hay mucho material de la magia, así que vamos a empezar. La magia en Day Day se puede separar en dos partes, la magia divina y la magia arcana. La magia divina es aquella que es entregada por algún ser superior o una entidad. Los cléridos, por ejemplo, la reciben de su dios y los de la naturaleza. En cambio, la magia arcana es posible estudiarla y escribirla. Después de muchos años experimentando con energías extrañas, se lograron entrenamientos específicos para poder usarla. Los magos son el mejor ejemplo de esto. Dependiendo de la clase de tu personaje, los hechizos van a tener que estar preparados o memorizados. Esto funciona más o menos igual con todas las clases que lanzan hechizos. Es importante que si te haces algún personaje que lanza hechizos, recuerdes bien las siguientes cosas. Característica del lanzamiento. Esta es la característica por la cual tu personaje va a lanzar magia. Y depende de qué clases sean, va a ser diferente. Es muy importante esto por las siguientes razones. Primero, la característica va a limitar el nivel de poder de tus hechizos. Segundo, te va a dar más hechizos en el día para usar. Y tercero, va a afectar la tirada de salvación que tienen que hacer tus enemigos para resistir tus hechizos. Clérigos, paladines, exploradores y druidas van a lanzar magia por sabiduría. Bardos, hechiceros, lanzan por carisma. Y el mago es el único que lanza por inteligencia. Conjuros conocidos. Depende de qué clase seas, va a estar dentro de la descripción de tu clase. Y lo que dice es la cantidad de conjuros que tu personaje sabe por nivel. Cambio de hechizos. Cuando suben de nivel los bardos y los hechiceros, tiene la posibilidad de cambiar los hechizos que saben por otros que no, siempre y cuando se respete el nivel entre cada uno. Aprendizaje de hechizos. El mago no va a poder cambiar de hechizos así nomás. Va a empezar con un libro de hechizos que va a determinar todos los hechizos que sabe. Cuando sube de nivel va a poder agregar dos hechizos nuevos. Pero tiene la posibilidad de escribir hechizos que encuentra por ahí durante la aventura y agregarlos sobre el libro de conjuros. Las clases que lanzan magia divina van a tener toda la lista de hechizos que pueden lanzar cuando puedan usar magia. Suficiente con las clases. Ahora vamos a ver cómo funciona la magia. Los hechizos se separan en 8 escuelas de magia. Así que, una vez que sabes la escuela, sabes más o menos qué hace el hechizo. Las escuelas son Abjuración, que es magia de protección. Adivinación, que es la magia de predecir cosas ocultas sobre el futuro. Conjuración, que es invocar cosas desde objetos hasta criaturas. Encantamiento, que es magia que afecta a la mente y controla los sentidos. Evocación, que es daño. Va a hacer mucho, mucho daño. Ilusión, que es la magia del engaño. La negromancia, como la magia entre la vida y la muerte. Y la transmutación, como la magia de la modificación. Ahora, lanzar magia no solo no es fácil, sino que tampoco es gratis. Para lanzar exitosamente un hechizo, necesitas las siguientes cosas. Componentes verbales. Es cuando una persona tiene que decir una palabra específica para lanzar un hechizo. ¡Expecto patronum! Componentes somáticos. Una persona tiene que hacer un movimiento también específico para lanzar el hechizo. ¡Que la lluvia de diamantes caiga sobre ti y te congele para siempre! ¡Poder del cisne! O componentes materiales. Cuando se necesita un objeto para poder lanzar el hechizo. También se puede usar un foco arcano o un símbolo sagrado para lanzar un hechizo en lugar de un componente material. Tiempo de lanzamiento. Casi todos los hechizos se pueden lanzar en una sola acción de combate. Pero hay algunos que requieren más tiempo de lanzamiento. Por ejemplo, si tenés un hechizo que requiere 10 minutos de lanzamiento, vos solo vas a poder estar haciendo el hechizo. Así que durante el resto de esos 10 minutos, tu equipo te va a tener que estar protegiendo de cualquier amenaza. ¡Aaah! 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 ¡Alcance! Esto varía con cada hechizo. Pero para resumirlo, algunos hechizos requieren que toques a tu objetivo y otros tienen distancias diferentes. En la mayoría de los casos, lo que va a pasar es lo siguiente. Podemos decirse al DM. Le tiro flecha hacia de Melf al zombie que tiene la espada. Y el DM va a querer saber cómo afecta esto al zombie. Los efectos de los hechizos se aplican de varias maneras. A veces, para resistirse, hay que tener reflejos muy rápidos o ser mentalmente fuerte. Otras van a requerir más habilidad del lanzador de hechizo que del objetivo. Si tu hechizo requiere una tirada de salvación, el que recibe el hechizo va a tener que hacer esa tirada y no otra. La dificultad va a ser 10 más el nivel del hechizo más la característica de lanzamiento. En otros casos, como la flecha de ácida de Melf, el lanzador va a tener que hacer una tirada de ataque de toque a distancia. Otros son solo de toque. Si este es el caso, el lanzador tiene que hacer su tirada de ataque contra la armadura del objetivo. Y acá es donde se pone complicado para el que recibe el hechizo. La armadura de toque solo suma su destreza y cualquier otro bonificador que tenga a esquivar. Así que, si tiene una armadura completa, un escudo en una mano, un escudo en otra mano y un casco con un escudo, no va a afectar nada. Porque solo le suma su destreza y la tirada de esquivar. Otra defensa contra la magia es la resistencia a la magia. Generalmente es otorgado por algún hechizo o un objeto y es un número fijo. Si el objetivo tiene resistencia a la magia, el de M lo primero que te va a pedir es hacer la tirada. Y para afectar con magia a alguien que tenga resistencia, hay que hacer una tirada de un de 20, más tu nivel de lanzador contra la resistencia a la magia. El nivel de lanzador es básicamente el nivel de tu clase. Por ejemplo, un mago nivel 3 tiene nivel de lanzador 3 cuando lanza un hechizo de mago. Pero supongamos que es nivel 3 de mago y 1 de clérigo. Cuando lanza un hechizo de mago va a ser nivel de lanzador 3. Cuando lanza un hechizo de clérigo va a ser nivel de lanzador 1. Así que supongamos que lanza un hechizo de mago a alguien con resistencia a la magia 12. Tira del dado, puff, 4, más 3, 7. Falló. No superaste la tirada y absorbió el hechizo. Una nota rápida de la resistencia son las inmunidades. Hay formas de conseguir inmunidades a la magia. Pero lo importante acá es que hay muchas criaturas con resistencia a la magia como los muertos vivientes. Pero ¿qué pasa si quiero defenderme de magia con magia? Oye, oye, despacio cerebrito. Se puede lanzar contra conjuros. Esto es relativamente difícil pero totalmente posible. Primero tenés que elegir a tu objetivo y después preparar la acción contra conjuros. Pausa. Si querés saber bien sobre preparar acciones, suscríbete al canal porque vamos a seguir subiendo videos de 3.5 y sus mecánicas. Ahora sí sigamos. Luego de preparar la acción contra conjuros, esperás que actúe tu objetivo. Y ahora tenés que saber qué hechizo lanzó. Porque solo se puede contrarrestar un hechizo con el mismo hechizo. Para saber qué hechizo está lanzando tenés que superar una prueba de conocimiento de conjuros. Y la dificultad es 15 más el nivel del hechizo. Si fallás la tirada se terminó todo acá, no hiciste nada y te lanzaron un hechizo. Si superás la tirada, en cambio, reconoces el hechizo que te va a lanzar. Y ahora solo queda que vos lanzas el mismo hechizo que están tirando a vos para contrarrestarlo. Solo si lo tenés preparado. Si no lo tenés preparado se terminó todo acá, te tiraron el hechizo y no hiciste nada. Pero si lo tenías preparado, superaste la prueba de conocimiento de conjuros, se alinearon los planetas y la gente que está con vos sigue viva después de presenciar tanta cantidad de coincidencias, felicitaciones, contrarrestaste el hechizo. Hay hechizos que por una cuestión de oposición se pueden contrarrestar entre ellos. El ejemplo del libro es el mejor y el único que conozco. El hechizo acelerar contrarresta el hechizo ralentizar. ¡Wow! ¡Sorprendente! También se puede usar el hechizo disipar magia para contrarrestar automáticamente el hechizo enemigo. Pero esto no funciona siempre y esta es la razón por la cual disipar magia ocupa media carilla del manual. Ahora, no siempre vas a poder sentarte y lanzar tu hechizo sin problemas. La vida del aventurero está llena de peligros y situaciones complicadas. Por eso alguien entrenado en el fino arte de la magia va a tener que saber concentrarse sin distraerse. Porque si no superas la tirada de concentración, cuando te están interrumpiendo un hechizo, se terminó. No hiciste nada y perdiste tu hechizo. Así que estate atento a los peligros. Aprendí a posicionarte y entrenate bien en concentración. Las tiradas de concentración más comunes son. Si recibiste daño, tenés que superar 10 más el daño que recibiste más el nivel de conjuro que querés lanzar. En cambio, si lo que te estorba es un hechizo, tenés que superar la tirada de salvación del hechizo más el nivel de hechizo que querés lanzar vos. Si te está agarrando alguien o algo, o vos estás agarrando a alguien o algo, tenés que superar 20 más el nivel de hechizo que querés lanzar. Y así hay muchos ejemplos. Si estás lanzando un hechizo en movimiento constante, tenés que superar 10 más el nivel del hechizo que querés lanzar. Si estás arriba del techo de una carreta en movimiento violento, tenés que superar 15 más el nivel de hechizo que querés lanzar. Si estás enmarañado con los pies enredados en una telaraña, tenés que superar 15. Con clima violento, es 5 más el nivel de hechizo que querés lanzar. O 10, depende de qué tan feo esté afuera. Son todas situaciones específicas, así que tu DM te va a tener que decir. Ahora, lo que se interesa, lanzar magia en presencia de los enemigos. Siempre es peligroso. Imagínense que están jugando a algo, y alguien del otro equipo empieza a hacer movimientos con las manos, luces y se le ponen los ojos negros. Si llega a hacer algo hacia el lado tuyo, le pegás en las manos hasta que deje de hacerlo. Eso se llama ataque de oportunidad. Un ataque de oportunidad se genera porque lanzar magia te deja expuesto. Para que esto no pase, tenés que lanzar magia a la defensiva. Esto significa superar 15, más el nivel del hechizo que querés lanzar. Ahora, algunas cosas miseráneas relacionadas con la magia. Las armaduras y escudos aportan algo que se llama fallo del conjuro. Si el lanzador no está entrenado para usar magia con una armadura o un escudo, va a tener que tirar un de 100. Y si saca menos del fallo del conjuro, indicado en la armadura o el escudo, el hechizo no hace nada. Los hechizos tienen diferentes áreas de efecto. Para identificar esto es superimportante el tablero. Estos son algunos ejemplos. La habilidad conocimiento de conjuros se puede usar para identificar conjuros incluso si no se está activamente intentando contrastar un hechizo. Las habilidades saber arcano y saber religión pueden ayudar a entender, reconocer o explicar cosas con magia. Pero no son hechizos, son habilidades. Unas últimas palabras para los DMs. Describan la magia. Que sea sorprendente. Esto es un evento increíble. Recuerden que se trata de personas materializando cosas, moldeando la realidad o destruyéndola a su voluntad. Hagan los ruidos de los hechizos. Describan las luces y las sensaciones que causan. Mencionen incluso el efecto que el NPC muestra en su cara cuando se le va el efecto de algún hechizo. Esto es muy entretenido y aporta un montón. Para finalizar, les dejo la pregunta del día. ¿Cuál de las 8 escuelas de magia les parece la más interesante y por qué? Vamos a estar leyendo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Dependiendo de la clase de tu personaje, los hechizos van a tener que ser memorizados o perd... Me confundí. La magia es la magia en la idea. ¿Por qué los jugadores? Sí, sí, sí. Los jugadores. Estúpidos jugadores. Ahora. No siempre vas a poder sentarte y te darás... ¿Qué fue eso? ¡Ay, yo no! ¡Ay, mi culpa! Ahora. No siempre vas a poder sentarte y te darás... ¿Qué les pasa al hechizo? No, por favor, se le profusen. Estás muy apagado. Ok, ok. Es un tema aburrido, así que va porque... Está bien, está bien. Estoy pensando incluso ahora que meme se le va a poder poner meme. Hay una bocha, ¿eh? Ya lo pensamos. Perfecto. Están todos los de Harry... Todos los de Harry Potter... Hay un par de neos... No, hay tanto de Harry Potter. Bachi quería llenar el video de meme de Harry Potter. Totalmente se podía. Solo Harry Potter. ¿Qué me dice? En vez de Harry Potter. ¿Qué me dice? Yo quería... Yo sigo Harry Potter, dejá de decir Harry Potter. Es que... Me imaginé. Los componentes... Cuando Yoga de los Caballeros y Yoga tira polvo de diamantes... Porque tiene que bailar... Y después grita polvo de diamantes, ¿entendés? Y tiene que hacerlo todo. Sí. Claro. ¿Baila y grita? ¿Lo puede pasar a él? Ajá. 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 una eternidad más tarde bueno queda eso es por eso te pagamos porque no lo haces siempre